Hemos fichado chicos al primer peruano que aparece en el eFootball como épico El señor Claudio Pizarro Y en este video vamos a probarlo que tal rinde Así es que todos los peruanos en estos instantes tienen que dejar su like Vamos a probarlo a ver que tal rinde Vale señores, vamos a entrenarlo rápidamente Autoasignar todo ya saben chicos en continuar Y señores llega hasta bueno 100 de media Vamos a ver las estadísticas chicos Bueno estadísticas muy normalitas, potencia de tiro Chicos es una carta muy normalita no Es una carta muy normalita Vamos a ver que tal rinde Bueno pues chicos con esta formación 3-4-3 es la que he colocado Primer rival Primer rival y tiene al señor Mbappé Neymar Kevin De Bruyne Señores vamos a dejarnos la vida Comienza el primer partido señores de Claudio Pizarro El primer peruano no saben, no saben lo emocionado que estoy Porque es el primer peruano que aparece en el juego Encima como épico, nadie más había aparecido Así es que a ver que tal rinde En estadísticas hemos visto una carta muy normalita Con lo cual, ojo Bien Varesi, vamos a intentar jugar calmado señores Porque estamos con 3, una línea de 3 atrás Bien la recuperación, tranquilo Tranquilo Neymarcito Busquemos a Pizarro, dale bien Vamos a intentar salir desde atrás con calma Ya ahí la tiene Claudio Pizarro Lo malo de Claudio Pizarro es que es una carta con número ¡Uy! ¡Se quedó parado! Pizarro, tu primer gol ¡Vamos Pizarro! Primer gol Y la celebración es parecida Eh, ¿a quién me hace acordar esta celebración? Eh, parece la de Jude Bellingham, ¿no? Creo Es la, 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 la por defecto Y mira como ahí se, le, bueno Chocan cabeza con el señor David Beckham Chicos, me sorprende porque este rival se quedó parado Se quedó parado, mira Yo creo que quería que, no sé La posición adelantada y no le salió Mancos Chicos, acaba de debutar con gol Claudio Pizarro Vamos a intentar salir desde atrás para, 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 para no equivocarnos Pero dale bien, pues inútil A veces A veces hago una de tonterías Mancos Por querer salir jugando a veces hago una de tonterías Salimos tocando Messi, Claudio Pizarro A ver el pase, buena Buena jugada A ver si llegas Claudio, Claudio Pero Pero los pases Vamos a intentar la presión bien, Frenkie de John Con calma Con calma ¡Pizarro! ¡Vamos! ¡Oh, señores! Tengo delantero, creo yo Tengo delantero junto a Rummenigge Chicos, eh, guarden con este señor Guarden con este señor Ya les digo yo, guarden Cuidado con el ataque ¡Cuidado con este ataque! ¡No! ¡Ay, menos mal! ¡Salimos, salimos, salimos! ¡Cocos! Salimos Cuidado con el rival, señor ¡Uy, mira cómo pasa ese Carles Puyol! A veces hace una de tonterías ¡Bien, Peter Sech! Menos mal que hay arquero, señores Menos mal que hay arquero Pero Es que no Es que están muy Muy arriba están, chicos Mis SDs y mi... Es que Doble SD y un delantero, señores ¡Sácala! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Pero hay que presionar, hijos míos ¡Bien! Neymarcito Johan Cruyff Mira, Claudio Pizarro Tranquilo Messi ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, Neymar! Por querer darle el pase a Pizarro Por querer hacer un hacktrick Recuperamos No, pero Messi ¡Messi, perfílate! Va, 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 va David Beckham Lo liquidamos acá Lo liquidamos Lo liquidamos Dicen que el 2 a 0 Es el resultado más mentiroso del fútbol ¡Pizarro! ¡No! ¡Pizarro! Señores Ahí tuve el tercero Tenía el hacktrick, mancos ¡Renki de Jong! ¡No! Señores, no sé qué quise hacer Y yo no tengo ni idea Qué quise hacer, señores Me acabo de perder, mancos El tercero Cuidado con el rival Chicos, queda Queda 5 minutos, señores ¡5 minutos para ganar este primer partido! ¡Guarda! Bueno, bueno, bueno Chicos, este partido es nuestro Este partido es nuestro Tranquilo Bien, arqueros Señores Este partido va a ser nuestro Yo creo que no A ver, es imposible que me meta dos goles Dos goles Sería increíble ¿Y Johan Cruyff va a tenerla? Posición Bueno, posición Ojo, ojo Chicos Neymar Por querer darle a Pizarro ¡Señores! Al menos voy a ganar este primer partido Señores Con doblete de Claudio Pizarro Con doblete de Claudio Pizarro Señores Conseguimos la primera victoria Y el primer doblete Chicos Ojo con este Claudio Pizarro Que parece con estadísticas muy normalitas Pero Primer partido Doblete Segundo partido, señores Y me enfrento A Don Johan Cruyff A Neymar Y al señor Kevin De Bruyne Uy, tiene a Costa Curta también Creo El lateral izquierdo es Costa Curta, ¿no? A ver qué nos demuestra este rival, señores A ver qué nos demuestra este rival Y Claudio Pizarro Hay que jugar con calma, chicos Estoy empezando a tener confianza Para empezar a jugar bien Mira, mira La va a tener Neymar Guarda Ojo con Neymar Ojo con Neymar Tranqui Tranqui Neymar, hijo mío Pucayo ¿Qué vas a hacer? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos, vamos Vamos No, no le vas a dar la falta ahí Peladrón Árbitro No le vas a dar la falta ahí Señores Le dio la falta acá Mira Me la va a clavar desde acá Acuérdense lo que les digo Ojo Ojo, Ney Ojo, ojo, Ney Ojo, Ney Por favor Neymarcito No serás capaz de clavármela No Tranquilos Bendito rivalo que está presionando, señores Bendito rivalo que está presionando Ay, ay, ay Ay, 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 señores Mira, mira, mira Otra vez por esa banda No me lo puedo creer, chicos Autogol La madre el rival, mancos A ver si lo logro empatar por ahí Voy a hacer la misma jugada de jugar por la banda Tranquilo, Johan ¡Pizarro! ¡Oh, vamos! ¡Gol de saque, chicos! Celebración de Bellingham Celebración de Messi Messi, me acuerdo que también hacía esta celebración antes ¡Señores! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno, señor! Uy, bueno Eh... Tercer gol en dos partidos, chicos A ver Ojo al adelantamiento de Pizarro Otra vez Otra vez por la banda ¡Bucayo! No me lo puedo creer Menos mal que está ahí mi defensa, señores Oye, ¿siempre me ataca? No, 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 no Leo Messi ¡Pizarro! ¡Ay, Pizarro, hijo mío! Chicos Engañoso el disparo Engañoso el disparo del bombardero de los Andes, señores Mira Parece que no tiene disparo Pero casi la clavo Y si mete un gol de cabeza, señores Puede ser ¡Oh! Yo les dije ¡Yo les dije, señores! ¡Remontad en este partido! Gol de Johan Cruyff Apareció Apareció, señores Johan Cruyff de cabeza Y mira A ver Es que el centro Mira, directo a la cabeza Vamos, vamos Dos a uno Otra vez por la banda Me la va a clavar Chicos Hay que aguantar Hay que aguantar Señores Lo gané Aguantando Conseguí la segunda victoria Chicos Oye, qué difícil Se me está haciendo La verdad Qué difícil Se me está haciendo Pero, chicos Un gol de Pizarro Un gol de Johan Cruyff Vamos, señores Tercer partido Tercer partido Voy a ver A qué rival me enfrento ahora Pero, chicos De momento La formación me está rindiendo Griezmann Uy Griezmann Ferran Torres Pedri Y tiene a Rubén Díaz Showtime Ok, ok Pues que comience la fiesta, señores A ver si me sale Gol rápido Señores Cinco minutos Cinco minutos Ya apareció el bombardero Cinco minutos Chicos No sé, la verdad Números engañosos La verdad El delantero con Números que más Engañosos Lo veo Es que, chicos Siempre se posiciona bien Y siempre gana, man Vamos a presionar Uy, la recuperación ahí Chicos Hay que intentar ganarlo rápido Este partido Si lo liquidamos rápido Mira, pero no te equivoques, hijo Hay que presionar La presión Eso Vamos, Franky de John Y ahora Rick Pizarro Búscalo Búscalo Pizarro No No Qué tapada del arquero, manco Vamos, salimos Tranquilos No, 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 no No nos podemos equivocar en salida Ojo Por favor Tranquilo Oh, pero mi defensa Al otro lado Pepaquete Siempre ¿Quién es el cojo Que te haga gol Ferran Torres, hijo mío? Estamos mal Si nos hace gol Ferran Torres Vale, 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 vale Tranquilos Equipo No me puedo poner nervioso Yo, mancos Y mira A mí lo que va a ser Mira otro No me lo puedo No, no Ferran Torres En diablo, chicos La reencarnación De Rummenighe La reencarnación De Rummenighe Ferran Torres De delantero, mancos El rival está presionando Muy bien, mancos El rival está presionando Muy bien No puede ser ¿Cómo pasas ahí? Bien, Carles Puyol Oye, ¿podemos salir Tranquilo jugando? ¿Podemos salir Tranquilo jugando? Por favor Ok Ok, ok David Beckham Que de la mano Guarda Bendito partido Trabado, señores 64 minutos Uno a uno Y Carles Puyol Está ahí Carles El matador Puyol Está ahí Por favor Tranquilo Claudito Pizarro Tienes que pasar Hijo mío Te necesito arriba Claudio Ay, Claudio 87 Máxima atención Pizarro Tranquilo Señores Este partido Acaba uno a uno Y se equivocó Puede ser Dame la última Un minuto Se acaba Pizarro Vamos Pizarro Chicos Pizarro En la última Del partido Señores Hay delantero Hay delantero Ya hay manos Señores Vamos Doblete De Don Claudio Pizarro Chicos Prepárense Porque con este Delantero Nos vamos Rumbo a primera Mira El bombardero Señores Oye Números Engañosos Totalmente Totalmente Bueno Bueno pues Chicos Vamos a jugarnos El último partido De prueba De Claudio Pizarro Señores Lleva dos Dobletes Creo Lleva dos Dobletes Vamos a ver El equipo Rival Uy Señores Rumenige JNB O como se llave Kaká Señores Ahora si Ahora si Señores Es momento De demostrar Quien es el mejor Rumenige O Pizarro Ojo Va 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 Tranquilo Duelo de delantero Señores Con calma La presión La presión Claudio Demuestre Claudio Demuestre Porque eres peruano Porque es el mejor Delantero Peruano Bueno Si no es Pizarro Señores Tiene que ser Johan Cruy No puedo perder Este partido Señores No puedo perder Este partido Primer gol En 4 minutos Parece que este rival Es malo Parece Vamos a ver Que pasa Vamos a intentar Presionar señores Vamos a intentar Presionar con calma Tick Vamos Neymar 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 Pasaste Pizarro Vamos Pizarro Pizarriño Chicos El bombardero De los andes Que bien se desmarca Vamos Vamos señores Cuidado con Cuidado con el No 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 Tranquilo Por favor Si de ahí Debería de reventar Señores Debería de reventar Siempre hago barbaridades Y guarda Mira 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 Que bendita porquería Señores Otra vez Voy a pechar Seguro Señores Me estoy Complicando yo solo El rival empezó a jugar O que pasa No puede ser No puede ser No puede ser Mira Revienta Por favor Hijo mío Por qué No Por qué No reviento Siempre quiero salir Jugando Y mira 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 No no Es increíble Si el rival Te presiona Tienes que reventar Hijo mío Guarda Hay caca Caca ¿Qué vas a hacer? No puede ser Tranquilos Tranquilos Hay tiro de esquina Los tiro de esquina Siempre me dan miedo Chicos Pues les dije Mancos Lo iba ganando 2 a 0 Y me lo empatan Este partido Va a terminar Empate Yo creo Chicos O no Es que no me sale Nada Ya Ahí era Ahí era el gol Esa era el gol Pizarro Bueno Estaba en posición Mancos Señores No va a haber Tiempo para más Este partido Se acaba Chicos Este partido Se va a acabar Con Claudio Pizarro Al menos Que hizo Goles Pues Ay Si me daba Otra vez la victoria Hubiera sido increíble Señores Se acabó Chicos 2 a 2 2 a 2 Un partidazo La verdad Bueno pues Señores Llegamos a la parte Final de este video Y sin duda alguna Tremendo delantero Chicos Hombre diaria Lo hemos visto Como se desmarca Lo he entrenado Por defecto Y sin duda alguna Tiene muy buena finalización Yo creo que le falta En este caso Un poquito más De aceleración Y más de velocidad Inclusive el tema De la resistencia Porque si Se llega a cansar Por lo demás Señores Me ha encantado Muy bueno La verdad es que Esto de acá Que no les enseñé Al inicio Que tiene disparo Más 2 Y el potenciador La verdad es que Ojo Ojo porque La verdad chicos Yo creo que Podían haberle dado Mejores estadísticas Pero yo creo que está bien Tampoco vamos a pedir Que sea un rumenije Pero señores Yo sé que Acá le falta Por ejemplo Una croqueta Y quedaría de 10 Pero señores Yo no sé que opinen A mí en particular Me ha encantado Coménteme Cuál es el delantero Que usan en el juego Y señores Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!